San Lucas capítulo 19 De los versículos 11 a 28 En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén Y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro Él les dijo esta parábola Había un hombre de la nobleza Que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal Antes de irse, mandó llamar a diez empleados suyos Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno Y les dijo, inviertan ese dinero mientras regreso Pero sus compatriotas lo aborrecían Y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran No queremos que éste sea nuestro rey Pero fue nombrado rey Y cuando regresó a su país Mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero Para saber cuánto había ganado cada uno Se presentó el primero y le dijo Señor, tu moneda ha producido otras diez monedas Él le contestó Muy bien Eres un buen empleado Puesto que has sido fiel En una cosa pequeña Serás gobernador de diez ciudades Se presentó el segundo y le dijo Señor, tu moneda ha producido otras cinco monedas Y el señor le respondió Tú serás gobernador de cinco ciudades Se presentó el tercero Y dijo Señor, aquí está tu moneda La he tenido guardada en un pañuelo Pues tuve miedo de ti Porque eres un hombre exigente Que reclama lo que no ha invertido Y cosecha lo que no ha sembrado El señor le contestó Eres un mal empleado Por tu propia boca te condeno Tú sabías Que yo soy un hombre exigente Que reclamo lo que no he invertido Y que cosecho lo que no he sembrado ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco Para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Y dijo a los presentes Quítenle a este la moneda Y dénsela al que tiene diez Le respondieron Señor, pero ya tiene diez Él les dijo Yo les aseguro Al que tiene se le dará Al que no tiene Se le quitará Palabra del Señor Parábola sobre la cual ha corrido tanta tinta De que si el Señor se presenta Como justo o como injusto De que si realmente no es demasiado exigente Bueno, tantas cosas se han dicho La verdad es que lo que el Señor nos quiere decir es Trabajen Hagan algo Y muy bien hecho La iglesia La iglesia La iglesia Aquella que ha construido Orfanatos Hospitales Colegios Escuelas Capillas Templos Templos Hermosos Carreteras Para las veredas Ella Como ha trabajado de bien Esta parábola De lo que ha recibido Lo ha sabido multiplicar En bien de los demás Gracias Señor Por darnos la iglesia Comunidad Que cumple tu voluntad Concede que nosotros También trabajemos Para cumplir tu voluntad En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén